La UCR definitivamente fue un espacio seguro, fue un espacio inclusivo, fue un espacio donde me permitió ser una persona muchísimo más libre y vivir aspectos de mi vida de una forma muchísimo más natural, por decirlo así. Mi experiencia como funcionaria en la universidad no he tenido ningún tipo de inconveniente por mi preferencia, al contrario, he tenido un gran apoyo de mis compañeras y compañeros funcionarios. Es importante resaltar que la universidad ha sido un instrumento facilitador, no solo en el aspecto de diversidad sexual, sino a nivel de todos los aspectos, como por ejemplo el respeto, la tolerancia, la empatía. Es fundamental aplicar en todos los aspectos estos ingredientes. Muchísimas veces en la época de la secundaria tenemos que ser otras personas, tenemos que vivir con otras apariencias, ocultar muchas de nuestras cosas y la universidad se convirtió en ese espacio de apertura. Sin embargo, definitivamente considero que quedan retos, que es importante que la administración y la sociedad en términos generales asuma. La inclusión de las personas trans, no binarias, los retos en términos de acoso, de violencia, etc. y otras temáticas para que los espacios se conviertan en más inclusivos y no solo eso, sino espacios seguros para todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria. La universidad tiene que empoderarse aún más, ¿verdad? Y seguir en esa misma línea de facilitador y ser ejemplo no solo a nivel de comunidad universitaria, sino también para la población nacional. La Universidad de Costa Rica procura ser siempre un espacio seguro para todas las personas que aquí estudian, trabajan y transitan. En los últimos años, la institución ha avanzado decididamente en esta materia, pero también reconozco que quedan importantes retos por enfrentar. En este sentido, reafirmo nuestro compromiso para consolidar una cultura de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. La Universidad de Costa Rica está con ustedes.